Música Bajo la premisa de que el diálogo es la única manera de gobernar en una comunidad plural como Tecpatán, Armando Pastrana, presidente municipal, dijo al rendir su primer informe al frente de la comuna Tecpaneca que rendir cuentas es una obligación y que ante los ataques a su gobierno dijo que no le bajará la guardia del desarrollo, del trabajo y del progreso colectivo de nuestra gente. Aseguró Pastrana que los 56 comités aprobaron 148 obras y programas de las cuales en este ejercicio se atienden 31. Hoy podemos decir, dijo de frente, que no hemos pedido un solo peso prestado para trabajar por ustedes. Los ingresos municipales provenientes de la federación y del estado de enero a julio del presente año ascendieron a 51 millones de pesos. Dijo que reconocía que no había cumplido al 100% lo prometido y que hay deficiencias, algunas no están a su alcance. Y les pidió a todos los tecpanecos disculpas y su apoyo para salir adelante. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica. Gracias por ver el video.